Dice dos, dice tres, corre, 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 ya no vas Ya no vas, ya no vas, ya no vas, ya no vas, la siguiente bomba Ya no vas, este es cuasco de niña, señores, que agilidad, señores Con para, a ver si no se le regañaron la casa Con eso tiene el palo, ya no vas, siéntese, siéntese, siéntese Eso, aprieta, 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 a ver, eso, agarraza la mano, agarraza la mano Eso, aquí se llama, un aplauso para los que se mandan